Vamos a ver la luna del Quetzaltenango Veniste conmigo, lo jodan a palmar Veniste de beber, ya no sabré Serás mi constante Solo porque no voy a estar bien Si vivo como un bebé Reconocer a ti o dejarte Hoy te digo a ti para estar en mi vida Te digo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás Es un problema jamás Y solo porque no voy a estar en mi vida Y tu anatomía Remedio para todos Mi bálsamo de Perú Salva sangre Serás mi constante Solo porque este es el mejor De todos los posibles Accidentes de azar Opción infalible Hoy te digo a ti para estar en mi vida Te digo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Mi amor no será un problema jamás No será un problema jamás Va a estar en mi vida, que elijo cada día, consciente y demente, mi amor no sea un problema jamás, el problema jamás. Muchísimas gracias, será un inmenso placer estar con todos ustedes esta noche, hasta siempre. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!